Mugares salgados, así que lo pierdió, hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seramos dos. Nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición. Y mirándote, mi amor, te juro, cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te lo vengo, amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mar. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Mugares salgados, así que lo pierdió, hoy sabrán cuánto te amo,